No te lo pierdas, todos los martes a las 8 de la noche y su repetición el jueves a las 8 de la noche. La Biblia en familia. En el principio de todos los tiempos estaba Dios. Así fueron creados por la bondad de Dios Padre, el cielo. La Tietrópolitelevisión, de México para todo el mundo.